hola hola mis amores bellos aquí está la ley de internet intero para hacer una lectura colectiva no es para un signo específico vamos a ver cuál es el mensaje que te traigo en esta ocasión mira me dice que es hora de tomarte un descanso es hora de respirar para luego tomar acción o sea es hora como que descargar batería aquí para tomar acción y tienes que dejarte guiar por el universo por tus guías porque aquí viene el final de un ciclo difícil para ti que algo que tú estabas sintiendo que no iba a avanzar que me vaya a ningún lado pues ahí viene un ciclo o sea algo que va a concluir vamos a ver mira me está hablando aquí definitivamente que puede haber alguien que está tomando un descanso aquí tal vez sea tú tu persona especial está como un tiempo de meditación recalcando batería para actuar porque va a luchar por amor para expresar sentimientos también hay está dando aquí de balancear sus emociones ok puede que esté pasando una depresión o un poquito se siente un poquitico desbalanceamos emocionalmente pero 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 es parte del proceso y esta persona va a lograr solucionar esto porque si se va a lanzar con todas se está preparando para la guerra como dice ahí para actuar hasta ahora tenía una decisión que no estaba viendo con claridad posiblemente que había un triángulo amoroso que hay que causó mucho dolor y si definitivamente mucho dolor a que alguien que se está superando un dolor cerrando un ciclo pero aquí va a haber movimientos porque si a lo mejor esto era algo que antes era sexual una de las dos personas aquí bloquearon esta energía y eso hizo que la otra persona pues se diera cuenta de lo que estaba perdiendo y ahora veo aquí un avance que aquí había alguien que daba más tiempo más energía y la otra persona no te estaba haciendo una prioridad ok un dolor muy fuerte aquí que se está cerrando un ciclo se está cerrando aquí o alguien que pasó en esta conexión una depresión puede ser también alguien que en su vida esté pasando muchas cosas porque ha tenido que avanzar cerrar un ciclo con una relación kármica tal vez para poder encontrar su amor propio para poder tomar un paso hacia lo que realmente quiere pero para eso tenía primero que encontrarse a sí mismo no aprender a poner límites aprender a poner frenos distancia ok pero sobre todo aprender a conocer sus emociones sus sentimientos y esto es algo que tomó mucho tiempo aquí hubo alguien que se demoró muchísimo para tomar una decisión y esto causó un conflicto causó que la otra persona se sintiera que no valía la pena seguir luchando por esto o sea que se tirara la toalla como dicen por ahí porque aquí había mucho sufrimiento y alguien decidió bueno no voy a sufrir más por esto también hubo aquí alguien que en el medio de esta relación se logró sanar de este dolor o sea esta persona luchó hasta que pudo por la relación y ahí y pasó todo su transformación su dolor estando en la relación o sea intentando una y otra vez y llegó un momento que ya que logró sonar soltar y dijo pues ya entonces trabajó más en sus emociones y entonces qué sucede que la otra persona ahora se está dando cuenta de esto y ahora está queriendo venir a luchar por esto porque aquí habían conflictos había alguien que estaba negando lo que sentía posiblemente había personas metidas en el medio posiblemente había como que esta persona te hizo sentir que estabas en lo que tenías que competir por su amor había una competencia no te daba prioridad te dejaba como tú sentías que te ponen te daba con migajas de pan tú sentías que o sea resolvía todo en su vida menos menos tú ok tú sentías que tú estabas allí luchando por esta relación dando porque hay tiempo energía amor espacio alguno usted incluso está dinero atención la otra persona no no es recíproca entonces esto causó mucho dolor pero la persona aquí que tuvo este dolor lo vivió dentro de la relación o sea que la persona luchó hasta el final que luchó hasta el final hasta que ya dijo bueno ya sanó subió sus barreras y ahora la otra persona está queriendo venir a ofrecer una oportunidad pedir una nueva oportunidad ofrecer un compromiso a decir yo sí quiero esto contigo pero que esto con mucho tiempo tomó mucho tiempo igual y se sintió rechazado ok se sintió que la persona no estaba aceptándole este amor y me habla de que esto era un amor que si quería pero esta persona no entendía este amor o sea esta persona manifestó en su subida cuando el universo se lo dio no lo estaba entendiendo tal vez tenía otras opciones aquí me habla fuerte de te hago los amorosos la persona estaba en otra relación o era alguien que mantenía las relaciones abiertas o sea que él estaba aquí allá no quería compromiso y esto causó mucho dolor que hay muchísimo dolor aquí hay mucho sufrimiento pero esta persona está queriendo regresar ahora pero una oportunidad porque a pedir disculpas expresar sentimientos lo que tú has estado esperando por mucho tiempo esta persona quiere venir ahora pero siente que tú le vas a rechazar porque como que este 10 de espada tú lograste sanar esto y esta persona lo sabe entonces ahora siente que te le vas a rechazar no tiene vergüenza tiene permite de miedo a que tú le digas que no esta persona te decepcionó varias veces una y otra vez tú le diste muchas oportunidades por la conexión que sentías era muy fuerte y volvías a las oportunidades pero esta persona te decepcionó una y otra vez puede que aquí había personas también que estaban metidas en esto y esta persona se involucró el amor en un chisme pero una persona que si tiene amor hacia ti si tiene amor el amor es mutuo pero no te lo estaba demostrando o estaba muy confiado o confiado de lo que tenía que esta persona está muy confiado confiado de que no iba a perder esto de que no iba a aprender esta relación pero creo que le salió mal porque o sea todo lo mejor sanaste y aquí tomaste una decisión de pronto tal vez después de una discusión donde tú dijiste que te sentías cansado de esto decidiste bueno esto se terminó ok esta persona ahora te está viendo esta persona te ve en su destino esta persona te ve como que quiere todo contigo pero a lo mejor no te lo estaba diciendo no te lo estaba demostrando todo lo contrario te hacía sentir a lo mejor que no era que no era así pero fíjate que es una conexión en el erofán y la sumo sacerdotisa en la misma línea es una conexión en primera que este signo no se ha terminado ok pero si pusiste mucho esfuerzo esto es una relación donde tú me diste tiempo y energía esto no es alguien nuevo y si es alguien nuevo esto viene que se te va a demorar muchísimo pero aquí veo que esta relación va a avanzar va a llegar a una estabilidad que va a llegar a un futuro juntos ustedes van a tener algo estable que lo mejor van a cerrar terminar los últimos días en su vida aquí porque aparte de una conexión espiritual muy fuerte ustedes sienten esto en el alma ustedes sienten esta conexión también se comunican en sueños ok es una conexión que nadie entendería más que ustedes y me habla de que ustedes si están destinados a tener una relación acá un compromiso lo que sea que signifique para ti esto y esta persona ahora se está dando cuenta de esto si esta persona ahora quiere venir a luchar por esto pero se ha demorado muchísimo porque es alguien que a lo mejor tenía familia también o si no es alguien que a lo mejor le gustaba simplemente mantener las relaciones así abiertas que no quería el compromiso pero te hizo te hizo sufrir te hizo sufrir te decepcionó tú le diste muchas oportunidades hubieron nuevos comienzos nuevos finales comienzos finales comienzos y durante esta relación tú sufriste hasta que ya no pudiste más y ahora yo veo aquí que esta persona definitivamente quiere un nuevo comienzo contigo si tú a lo mejor bloqueaste aquí la conexión lo que hace la comunicación y esta persona se lo está sintiendo se lo está sintiendo aquí también había alguien que estuvo bloqueando su intuición bloqueando la comunicación de sus guías y por eso que se causó esto que esta persona no estaba tomando no haciendo nada no sea tenía este amor pero no estaba aceptando era una persona que tendría auto sacrificarse también había hijos simplemente por sus miedos ok pero tú le pusiste a dar un padre a esta persona y ahora esta persona quiere venir hacia ti se va a lanzar quiere dejar atrás todo por ti quiere luchar por ti ok ha estado muy mental esto es alguien que que a lo mejor entre ustedes ahora hay como un conflicto de esa persona si te si te hizo sentir como que era una decisión esta persona te eligió a ti tú eres la decisión de esta persona esta persona siente toda la decisión pero es algo que ha costado mucho trabajo ha sido un camino largo un camino de subidas y venidas de sub y bajas ok de mucha carga emocional sentimiento llanto pero la persona también ha estado sufriendo no eres tú nada más ok y la persona quiere regresar se está despertando está entendiendo lo que es esta conexión tan fuerte ok está entendiendo está aprendiendo a escuchar a sus guías ok está tomando una decisión porque también siente que no hay nadie en su vida que le puede dar lo que tú le das la conexión entre ustedes es tan fuerte que esta persona está entendiendo que no lo va a tener en más ningún otro lugar pero esta persona le costó tiempo a lograr entender esto o aceptarlo ok porque porque tiene que trabajar en su amor propio también en su orgullo en su ego y esto costó tiempo pero es una persona que definitivamente sabe que tú o sea te ve como que vales mucho quiero luchar por esto sabe que le va a costar trabajo porque tú a lo mejor no le vas a aceptar porque se ha demorado mucho en venirte a ofrecer algo pero va a manifestarlo o sea esta persona va a luchar por esto va a luchar por esto siente que a lo mejor tiene que hacer un poco de trucos para que tú le dejes llegar pero va a venir hacia ti que va a venir hacia ti porque siente que tú eres su persona veo que a lo mejor te va a enviar un mensaje pronto y esto es una persona que si quiere algo estable pero la tomó mucho tiempo entender lo que sentía y tú tuviste que superar pero esto es parte del proceso porque tú tenías que aprender el amor propio tenías que aprender a poner límites y eso fue lo que esta persona te enseñó amor propio poner límites aprender a decir que no ok así que bueno es lo que tengo para ti muchísimas gracias gracias